por señores sabias maestrodontes podéis hacer vuestras compras de videojuegos al mejor precio tanto como juegos que están por venir juegos que están actualmente al mejor precio además hay ofertas diarias donde los precios son muy bajos no sólo eso aquí puedes hacerte con un montón de juegos digitales para steam para origin para un montón de plataformas y súper importante tanto xbox como playstation podréis comprar las suscripciones como el playstation now el playstation plus el game pass ultimate y un montón de cosas más incluido para nintendo switch como estáis viendo todo al mejor precio no compréis este tipo de cositas a través de la consola porque os están engañando hacerlo desde aquí y también lo más importante es que sin daros cuenta me estaréis apoyando a mi mastodontes así que nada como siempre tendréis el link de afiliado en la caja de los vídeos chicos bienvenidos chicos esto es una locura playstation vita está que lo parte vamos con otro port otro lanzamiento otro juego que ha sido portado de android a playstation vita de flow renegat amante esta gente no para y hay una lista muy larga de videojuegos de android que van a ser portados en playstation vita así que tendremos nuevos juegos espectacular la escena hoy os traigo un juegazo espectacular en su versión o sea la cuarta vez que lo actualizan va súper bien yo os lo traigo porque este tipo de juegos no son juegos cualquiera max pain es un juegazo que lo tenéis que jugar si no tenéis playstation 2 si no tenéis pc no tenéis otro sitio donde jugarlo hacerlo en ps vita ya que está aquí si justamente tenéis esta fantástica portable lo podréis jugar aquí es una historia narrativa espectacular este juego de un agente de la dea hecha gente de policía de nueva york donde regresa a su casa y escucha unos gritos desesperados de su mujer pero ya es demasiado tarde un grupo de drogadictos había matado a su mujer y a su hija y el tipo en un acto de dolor profundo pues se mete ahí a investigar quién está detrás de todo esto es un juego que chicos muy bueno de acuerdo os voy a enseñar cómo se instala muy fácil y sencillo yo obviamente lo tengo instalado para hacer el vídeo más rápido pero yo siempre os enseño cómo funciona el chanchullo lo que tenéis que hacer es tener la consola hackeada esto lo primero porque arriba está apareciendo un vídeo de la fantástica serie jailbreak donde enseño cómo hacerlo y episodios a episodios o sea muy rica esta serie así que por aquí os dejo la notificación que os está apareciendo ya de acuerdo al tratarse de ports de android no necesitaréis obviamente el paquete runtime de playstation mobile es muy fácil de instalar también os dejo un episodio aquí donde lo podéis instalar extremadamente fácil y ya para hacer esto necesitaremos vita shell vale que es un administrador de archivos podemos transferir archivos de nuestro ordenador aquí podéis hacerlo pues si pulsáis start podéis hacerlo pues a través de ftp o a través de usb conectando el cable como queráis yo lo hago a través de ftp ya que estoy utilizando un plugin de vídeo a través de usb y si utilizara la conexión por usb nos podría capturar la playstation vita aquí en pantalla así que le damos ftp en mi caso y le daremos al select para que haga pues la típica conexión y nos iremos como no cagando leches en nuestro ordenador el cual ya abriremos la aplicación filecilla y aquí pondremos la ip de nuestra consola y el puerto que nos está dando vita shell yo en este caso lo tengo ya almacenado aquí para siempre aquí tendréis la carpetita como siempre en un post para poder descargar todo completo todo preparado además cabe destacar que cuando se actualice si es que se actualiza otra vez es sumamente sencillo actualizar solamente descargaréis los nuevos archivos no el pack completo y los nuevos archivos lo arrastraréis y los sobre escribiréis a los que ya tenéis y bajaréis también el último punto vpk listo vale abriremos como veis tenemos aquí tres cositas el cada carpeta data es muy sencillo nos vamos a vx0 abajo del todo y soltaréis la carpeta data aquí dentro no dentro de ninguna carpeta en la raíz pum vale y ya no tenéis que hacer nada más luego tenemos el punto vpk que lo podéis poner donde os salga del comino no ya que vita shell lo puede instalar donde quieras yo lo tengo ordenado en la carpeta de homebrew y aquí dentro como veis ya lo tengo ahí dentro es donde yo los paso siempre los instaladores no y para terminar tendríamos un plugin que es el qbridge que este plugin creo que todavía no está añadido en auto plugin aunque cuando yo suba este vídeo echarle una ojeada en auto plugin que es una aplicación que tiene todos los plugins de instalación fácil solamente con un clic fijaros si está ahí lo instaláis desde auto plugin si no sabéis que es auto plugin por aquí os está apareciendo un vídeo de un episodio donde enseño cómo funciona auto plugin como instalar plugins y toda la pesca interesantísimo también y todo esto gracias a la serie jailbreak que estamos haciendo pero bueno yo lo enseño de cómo hacerlo de forma manual los plugins siempre van a ir a la carpeta ur0 así que entraréis a ur0 entraréis en la carpeta de tie cogeréis el plugin y arrastraréis aquí dentro como está viendo yo lo tengo justo aquí vale y si dentro de esta carpeta siempre hay un config punto texto un segundo que han tocado el timbre para allá lo siento habían tocado el timbre era importante y como digo tendréis una un archivo de texto llamado config punto texto lo único que tenéis que hacer es mandarlo a vuestro ordenador donde queráis en el escritorio lo abrís clic derecho editar con notepad o con el editor que viene por defecto en windows y como estáis viendo tenéis que añadir esta línea debajo de kernel no os fijéis en todo esto de aquí estos son plugins que yo he instalado que a lo mejor vosotros no tenéis simplemente debajo de kernel le dais un espacio de acuerdo y añadiréis esto de aquí ur0 dos puntos tie barra lateral cubridje punto sk prx añadís esta línea de aquí guardáis los cambios guardar cerrar y volvéis a añadir volvéis a pasar esto aquí sobre escribir se cabe de sacar que esto también ya está todo aquí en el ordenador no tenemos que hacer nada más nos vamos otra vez a nuestra playstation vita pues para que veáis el tema no para que veáis un poquito vamos a darle aquí fuera aquí ya habríamos terminado vale y os enseño una cosa antes de instalar el vpk instalaríamos este el max pain le daríamos aquí la x instalar pero os voy a decir que también desde aquí podéis iros a la carpeta ur0 y podéis editar también el tema de los plugins no vais a tie como veis aquí tenemos el cubridje donde está aquí el plugin que acabamos de poner y también tenemos el conflict punto texto que podéis entrar ves y podemos aquí añadir una línea si queremos o editar cualquier línea podemos darle un espacio salto de línea veis y podríamos añadir otra línea guardarlo desde aquí directamente o sea como queráis podéis hacer tanto desde el ordenador como desde aquí campeones así que nada una vez hecho todo esto instalado el vpk pues ya tendráis la burbujita de max pain simplemente la ejecutáis de acuerdo sea espectacular juego que yo recomiendo porque son una historia muy bonita acordaros de reiniciar la consola cuando hayáis tocado algo de los plugins acordaros a reiniciar la consola ahí está viviendo que ya se ejecuta correctamente siempre que instaléis nuevos plugins tenéis que reiniciar la consola para que se puedan cargar en la memoria de la consola no y ya está aquí iríais a lo mismo os aparecerá en inglés lo más seguro simplemente vais a opciones y vais a idioma vale y como veis y español italiano ruso japonés alemán inglés francés y español de acuerdo y ya iríais ya directamente a nueva partida o jugar el tutorial se van a dar partida nueva partida fugitivo bien duro sea nivel de dificultad en duro o sea es muy bueno este juego porque viene como viñetas viene texto el tío lo va como narrando mientras estás en el juego lo va como explicando como narrando como un cuento no sea es una maravilla de juego yo los que lo tengáis dejando un comentario se os gustó este juego en su época porque para mí es es una pasada de videojuego la historia muy buena hay que tragarse la cinemática porque yo la pasaré pero vosotros por favor no no lo adelantéis ni nada porque es que merece la pena además no se puede pasar por lo que estoy viendo los directos lo voy a traer en twitch porque es un juegazo se merece una vez más que no lo pasemos entero tanto este como el 2 el 3 no me lo llegué a jugar veis eso me refiero es que la la narración de este juego es una pasada o sea me encanta sabes y aquí es lo que pasa aquí cuando empieza la historia guapa no que llega a casa y bueno escucha unos gritos y nosotros estamos aquí ya en casa sabes y tenemos que ir arriba que están ahí por la mujer muerta y esto y va como transcurriendo historias o sea es muy guapo ojo lo tienes que jugar porque es espectacular o sea es un juegazo y como veis se ve se ve de lujo a 60 frames o sea una auténtica maravilla chicos yo os dejo aquí no os quiero spoilear para que lo podáis jugar y disfrutéis de este súper mega título comentadme por aquí si habéis tenido algún problemita si ha ido todo bien lo habéis instalado correctamente que os parece el juego que tengáis un buen día like sobre todo para apoyar que es totalmente gratuito y nos vemos en el siguiente vídeo máquinas